Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado de la votación del artículo 124. 140 afirmativos, 60 negativos, 9 abstención. Resulta afirmativo. Bueno, esto sucedió hoy jueves a las 8 y media, 8.25 para ser más preciso de la mañana, cuando se obtuvo entonces la determinación favorable al artículo 124. Usted se preguntará qué es el artículo 124 y por qué lo escuchábamos a Sergio Massa. Básicamente porque en el marco y en el contexto de la ley de presupuesto, la ley de leyes, se aprobó este artículo que beneficia a nuestra provincia porque faculta al Estado Nacional a tener injerencia sobre las cuestiones aduaneras. Es decir, que a partir del 1 de enero del año que viene, Misiones podrá tener una zona aduanera. Esto va a tener, por supuesto, beneficios para todos nuestros coterráneos, dado que los impuestos diferenciados podrían llegar a tener impacto en nuestra economía. Es decir, en el valor del bolsito. ¿Por qué? Porque al pagar menos impuestos, uno se imagina que los precios van a ser más bajos. Y si los precios son más bajos, por supuesto, nuestra calidad de vida podría aumentar porque podríamos tener mejores accesos a determinados bienes. Todavía falta para que esto se reglamente, todavía falta para que esto se apruebe en el Senado, pero es un paso muy, pero muy importante para todos los misioneros.